...puesta en el arado, sin mirar atrás. Lleva un bastón con su empuñadura rematada por un travesaño. En la correa que sujeta la túnica, cuelga un cuchillo. Es el estilo de la época. Dentro de la túnica lleva el manuscrito del Evangelio de San Mateo y las epístolas de San Pablo. No tiene nada más que una túnica. Es áspera y apedazada, una miserable capa. Cuando pasa por una ciudad, recoge sus ojos. Se pone los zapatos antes de entrar en un poblado. Un cátaro en la clandestinidad se ofrece como guía y lo hace por los caminos más tortuosos, llenos de maleza y espinos. Los pies de domingo sangran. En sus ojos brilla la alegría que le es peculiar. Nuestros pecados son aliviados por estas pequeñas penitencias y por la sangre. Debe pasar ríos desbordados. Un día, en el río Aguirre, pierde los manuscritos que lleva consigo. Ante el contratiempo, Frei Domingo y sus compañeros entonan el ave Maristela. Los primeros recuerdos gráficos presentan a Domingo ayudando a un grupo de peregrinos a salir de un naufragio. Cuando llegan a una hospedería, sus compañeros calientan sus cuerpos al fuego, pero Domingo se retira para hacer oración. Desde esa época, Frei Domingo de Guzmán lleva una cadena en su cintura. Se la quitarán después de su muerte. Se disciplina. Un manojo de pequeñas cadenas le sirve para sus penitencias. Nunca le vi tomar, en la misma comida, una cuarta parte de pescado, ni más de dos yemas de huevo, ni beber más de un vaso de vino, aguado, en tres cuartas partes, ni comer nada más que un poco de pan. No rehuye las burlas, ni las humillaciones. Sufre asaltos en los caminos. Un cátaro le escupe a la cara. Otros le tiran barro. Las amenazas de muerte son constantes. Se le tiende una emboscada entre Prulla y Fangiu. Su calma, la alegría que irradia su rostro, desarma a los sicarios. Ellos mismos lo contarán. Se corre la voz. Fray Domingo es hombre que no teme la muerte, que desea la muerte como martirio para dar testimonio de su fe. Una cruz entre Prulla y Fangiu es en la actualidad testigo de piedra de aquel suceso. Para Fray Domingo, las noches son noches de oración. Cuando llega a un monasterio, se une al rezo del coro. Muchas veces reza postrado en la tierra. Es el hombre seguro de sí por la oración. Es hombre que sabe aconsejar, porque pide luz en largas horas de oración. No hablaba palabras vanas, predica de día y de noche por los caminos en las ciudades. Hay una compasión infinita en Fray Domingo. Recibe a todos. Se hace todo para todos. Corazón abierto de par en par por la caridad. Convence, argumenta sin herir. Es un orador formidable, convincente. En su oratoria se trasluce siempre la imagen de Jesucristo. Acompaña su predicación con hechos de vida. Junto a su caridad inmensa, la legalidad. Fray Domingo es legado del Papa. Debe dar cartas de reconciliación a los que se apartan de la herejía. Debe sellar y firmar documentos. Oficio delegado es procurar que la pena impuesta sea proporcional a la culpa cometida y según las posibilidades del penitente. Los obispos le honran. Los condes le llaman para consultarle. Las personas le rodean de afecto y cariño. Le admiran los clérigos y los seglares. Sus compañeros de predicación perciben otro halo. Más íntimo, más cercano. Su rostro está habitualmente tranquilo. Se conmueve, se transforma ante la miseria del prójimo. En la misa llora con mucha frecuencia. Es abierto, franco. Dialoga con sencillez. Es alegre. Canta en la casa, en los caminos, en la iglesia. Sonríe ante los insultos. Mira con fijeza. Comprende el interior de las personas. Le llaman hombre de Dios. Más íntimos, en los caminos, en los caminos, en los caminos. Más íntimos, en los caminos.